¿Donde estamos Mauricio? Nos encontramos en el cementerio de Acarí Estamos en busca de actividad paranormal Son motos ¿no? Miren este parón No, pero me disminan el camino un poco ¿no? Ah, ¿dónde está? Ahí ¿no? Esa Esa es un carro Abajo Pero arriba está Ay, ya no está ahorita Y es que ella sigue allá No, es que mira Sigue avanzando ¿ah? Si fuese una carretera y está en un cerro Es lógico que siga una línea recta No, pues está en el aire Que pueda abordar la carretera Entonces se desaparecería Pero esta luz avanza un truchito y después avanza y desaparece Entonces no creo que sea tan curva No, pero podría ser por el... La camanchaca pues Claro, el reflejo en la navina No, claro, no puede ser Mira, sigue Mira, está alumbrando abajo No, abajo no está alumbrando Mira Es otra cosa Abajo hay carretera Abajo hay una carretera ¿Has visto el carro? Con luz roja Sí, claro Y arriba ha aparecido la luz también Bien Mira Cristo Redentor Para el pueblo de Alcari En memoria de Aurelio Alferano Chariani Y Julia Victoria Hernández de Alferano De su hijo Nexi Febrero del 2007 2007 Es de febrero del 2007 C.C. No, me encantó ver esa luz Mira, esas luces están ahí Mira, se está moviendo Toma Sí, sí Se está moviendo esa luz ¿Con la luz? Ah, claro Sí Sí, mira, se está moviendo ahora, ¿no? Sí ¿Y cómo lo apagas? No sé, ¿cuántos tiempos dura tu patria? Dos horas Dos horas No sé O la hemos roto nosotros No sé, no sé O la hemos roto nosotros No sé, no sé Para allá con 4 Ya está Entonces ahí ahí medio rara, no? Si aquí tienes parte Cruzar este no parece peligroso Sí ¿No es de parte de donde? Es de las velas. Velas. No se sabe de quién es esta tumba. Manuel el de Negri también, ¿ves? O sea, este cementerio es de los de Negri. Precisamente, ¿no? Y Sanis es el otro apellido, ¿no? Un vino, ¿no? Sí. Ahí acabó el amor. Es como la tumba atrás. Cuidate atrás. Mira. No, 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 no. No, no, Mauricio. No, no. ¿Vientas el diablo? Aquí está el tío. Es el gatillo. Un perro negro y un gato negro. ya saben amigos cuando vean que se atraviesa un perro negro están perdidos